Estoy de acuerdo en que el remanente de los precios del petróleo sirva para la infraestructura de Pemex. Eso sería que tengamos claras las cuentas y se sepa que los precios del petróleo, como en este caso, están tan altos, ¿a dónde se va a hacer dinero? ¿Y por qué no se ha utilizado la infraestructura? ¿Por qué llegamos a que Pemex fuera una, o así lo dijera, si es que es así, una empresa liquidada para luego decirnos que no nos queda más que vender? Entonces eso es indispensable simplemente porque el petróleo es de todos, porque guardado toda proporción en las circunstancias que estamos viviendo ahora, me parece que este es un momento como cuando se vendió el territorio, cuando Santana decidió vender más de la mitad de nuestro territorio. Este es un momento en que todos los mexicanos, todos, tenemos que aportar nuestra opinión, porque es de todos. El petróleo no es patrimonio de nadie, ni de un grupo político ni de gobierno que está en el poder ni de nadie, es de todos los mexicanos, es la riqueza de este país. Ahí comenzó un cubano y dice, cuida a mi hermano tu tierra y tu libertad. Tienes que participar, es una obligación como mexicano participar en esta consulta, en la que tenemos oportunidad, otras veces en la historia no la hemos tenido, de decir si estamos de acuerdo o no.